En el Extraordinario, recibimos una de las figuras principales de la música típica en la República, Giovanni Polanco. ¡No me vengas tú cuando me encodingiste! ¡Ay, yo no estoy conforme por lo que me hiciste! Ay, yo no estoy conforme con lo que me hiciste Ay, con lo que me hiciste, yo no estoy conforme Antes que se la arte fue una obligación Antes que se la arte fue una obligación Ay, se te caen los ojos, tu mala intención Ay, se te caen los ojos, tu mala intención Ay, se te caen los ojos ¡Vámonos! Os hablo Daniel Ortiz, allí en New York, en Wanda ¡Vuelta, va a ir por algo! ¡A mi pana rey! ¡Legándote al corazón! ¡El arrollador, mami! ¡Legándote al corazón! 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 Sabor Luis Ramírez, pero mucho sabor Bueno es Chobi la voz, y la abraza a Bucca ¡Bolando! 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 Que bonita es la vida cuando se mira con el corazón No puedo comprenderte sin pedirte explicación Que bonita es la vida cuando se mira con el corazón Divorceado del pasado pero libre de la ambición Que bonita es la vida Que bien se siente Cuanto swing Cuanto swing, cuanto mambo Dios mio Bienvenido maestro al extraordinario Saludos, respeto, admiración y cariño Gracias, gracias igual De verdad que me siento bien Porque veo que la música típica Como decía hace unos minutos Uno que se desplaza por varias discotecas a trabajar Ya Escucho mucho el bombillo en la capital ¿Lo está escuchando? Sí, seguro, seguro Sí, agradecemos el trabajo que está haciendo nuestro amigo Luis Ramírez Está muy contento, entusiasmado con esta agrupación Claro Le gusta muchísimo la música de Giovanni Polango Y está trabajando con nosotros Así que, gracias Porque se está sintiendo el movimiento El bombillo me dicen que está prendido Está arrasando Lo debe de ser Giovanni, acaban recientemente de llegar de una muy exitosa gira Sí Por la Florida Y tengo entendido que regresan a los Estados Unidos El 15 de abril A una gira precisamente en Nueva York Claro que sí Estuvimos realizando una pequeña gira de dos fines de semana Miami, Atlanta, Tampa Ahí tenemos imágenes Por ahí creo que están las imágenes Sí, claro que sí Porque cuando se tiene la prueba en la mano es bueno hablar Sí, sí, siempre es bueno Giovanni Porque de boca cualquiera Cualquiera habla, pero los hechos Y la impresión del público dominicano Ya, míralo ahí, ahí está, ahí está Ahí está Eso es el público Los dominicanos allá Colombiano Boricua Contento con esta música Y creo que no solamente Giovanni Polanco dio un palo Sino la música típica Así es Como debe de ser Como debe de ser Y que estamos muy orgullosos de ti De saber que puedes expandir nuestra música Excelentemente En todos los Estados Unidos y Europa también Exactamente Entonces, ya reiterándole a nuestro público Allá en New York Estaremos allá a partir del 14 de abril Estaremos un mes con ellos dándole nuestra música Como siempre No esperen En Boston, Providen, Long Island, Brooklyn, Manhattan Y otras Otro nivel Exactamente Otro nivel, bueno Qué bueno es despedir con Giovanni y Arlene Me queda, me queda ¿Cuánto me quedan? Por si acaso Giovanni Te queda uno Te queda uno Bueno, pero por si acaso Una historia de amor Que tú vas a cantar ahora Porque esa es mi favorita tuya Una historia de amor Sí Yo amo esa canción Es que pasa que siempre hacemos eso Queremos hacer algo Por ejemplo, el bombillo Que está empezando Pero te la hace a Capela ahorita Te la hace a Capela y ahorita Sí, sí, seguro Vamos a cerrar este espacio De la mejor manera Con Giovanni Polanco Hasta el próximo sábado Bye, bye Y dice así Dedicado para mi gente de Bajabón Que esta noche estaremos allá Esto que dice tú A otro nivel, a un poquito Música A mi me gusta gustarme Con el bombillo prendio A mi me gusta gustarme Con el bombillo prendio Porque sí...! Porque sí, miro en el Claro Todo lo que va a ser mio Faz ficar nature a la cara Mami, rigtame te lo mio Con el bombillo prendio Si si, vamos a hacer un lío Con el bombillo prendio Venga y tráeme lo mío Con el bombillo prendio Que sé que me gusta yo Que me gusta Con el bombillo prendio Mami sé que lo quiera Ven, 2011 Hombre, seems' bonito Cuando salgo pa' la fiesta, eso a mi mujer le gusta Cuando salgo pa' la fiesta, eso a mi mujer le gusta Ella sabe que regreso con el carbón de una buca Mami, dame todo lo mío Con el bombillo prendido, así si vamos a tener un lío Con el bombillo prendido, hay que traerme lo mío Con el bombillo prendido, pues es que me gusta Con el bombillo prendido, así que lo quiero Con el bombillo prendido, pa' verse bonito Con el bombillo prendido, a mi yo te soy sincero Con el bombillo prendido Mami, dame todo lo mío Mami, dame todo lo mío Doña Rosa, mamayú Y lo gusta de Manas Red también Red Doña Diana Ese es mi comadre Vamos pa' la jabón, Richard Lo digo pa' ya Eso dice la jabón Y yo digo que es verdad Eso dice la jabón Y yo digo que es verdad Que no hay cosas más agradables Que un amor de madrugar Que no hay cosas más agradables Que un amor de madrugar Mami, dame todo lo mío Con el bombillo prendido A ti sin amante de un lío Con el bombillo prendido Hay que traerme lo mío Con el bombillo prendido Dice que me gusta Ay, con el bombillo prendido Mami, dame todo lo quiero Con el bombillo prendido Pa' verse bonito Con el bombillo prendido Mami, yo te soy sincero Con el bombillo prendido ¡Está loco! Es el mambo de Cris y Colaco No lo pagues, mami No lo pagues El sábado extraordinario El abelizé El bicep El bicep El bicep ¿Qué? Es pa' o'erreo Y que no es decir El bicep El bicep El bicep El bicep El bicep Miguelán el Faruca ¡Hey, ma'u! ¡Yelopapá! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Hey, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!